Recuerda que donde hubo fuego, cenizas quedan. Sí, pero ella está enamorada de otro. A que la obligó a casarse contigo. ¡Asesino! ¡Por tu culpa murió mi padre! ¡Yo no maté a tu padre! ¡Estás loca! ¡Estoy loca! A que nadie va a creer esa calumnia. A que no me dejas. Gran estreno 27 de julio.